La Galería Externa del Museo Universitario Leopoldo Flores de la Máxima Casa de Estudios del Estado de México se convirtió en un espacio de expresión con la inauguración de la exposición pictórica Resistence. Es el concepto de resistencia y bueno se planteó como la resistencia desde la imagen como resistencia, la imagen y la imagen artística en este caso es como un espacio de resistencia ante los embates ideológicos y pues bueno como del capitalismo. Arte joven que tiene como propósito transformar la realidad más allá de lo cotidiano. Que la gente vea que a lo mejor esas imágenes que se están mostrando no son imágenes que están realmente en la cumbre, no son intocables sino que desde, si quieres a lo mejor es una estrategia de juego, que es al menos en las obras mías, que es rayar al personaje, ponerle bigotes, ponerle unas palabras, se pueda llegar a identificar y dejar de desmitificar el arte como algo guau, que es como de un lenguaje para pocos y traerlo al lenguaje como un cotidiano. Espacio en el que también se presentó el mural del colectivo V Victoria. Estamos aquí inaugurando el mural en el Museo de Leopoldo Flores, que lo titulamos Yavide Gachibi, que en lengua otomí significa ya aprendió la lumbre, está como elemento principal el sol y la luna por el otro lado. Y estos están pasando por el octaedro, que es el símbolo de, bueno es un símbolo de un sólido platónico, pero dentro de la alquimia tiene bastantes significados como la transformación y la integración de los opuestos. Fue así como la Universidad Autónoma del Estado de México conjugó el arte con música viva a través de la presentación de la banda Sex Revolver. Con imágenes de José Luis Rodríguez, informó para Nuestro Mundo, Karina López.